En Cabrera, la alcaldía municipal inició lo que es la limpieza de las aceras, donde estuvieron quitando diferentes exhibidores de botellones, tríceres, entre otras que circulizan el paso a los peatones. Estamos coordinando un operativo de espacio público. Ha llegado la fecha, hemos notificado a la población, a los comerciantes, a todo el que está ocupando las aceras y los espacios públicos de los municipios de Caminar, de libre tránsito, y aquí está el departamento de planeamiento urbano al completo, policía municipal, ayuda de la Policía Nacional también, y hoy se va a comenzar a liberar todos los espacios públicos. Les pedimos la colaboración al pueblo de Cabrera, a todos los comerciantes, empresarios que están ocupando nuestros espacios públicos, que por favor colaboren en este trabajo. Esto es algo que es para todos, es para colaborar con la limpieza y la organización de nuestro pueblo, y como usted puede ver, aquí está todo el personal que va a trabajar y ayudar siempre, con educación, con respeto, y tratando de liberar los espacios que ya se han notificado con antelación. ¿Hay personas que no lo han quitado después de la notificación? ¿Qué pasa ahora con ellos? La idea es, a través de la notificación, avisarle. Ya ha habido aviso de varias formas, ya ha dado unos plazos, ahora lo que hay es remover lo que está liberando, lo que está ocupando los espacios públicos. Se trae aquí al ayuntamiento, se le pondrá su respectiva sanción, lo podrá retirar sin ningún problema, pero no puede volver a ponerlo de donde se ha retirado. Esa es la idea, porque ya se notificó a todo el mundo, cuestión de que todo el mundo está avisado de que hay una liberación de los espacios públicos. Entonces nosotros le pedimos la colaboración a todos los comerciantes, a todo el mundo que colaboren para que tengamos un pueblo limpio, un pueblo lindo, un pueblo bonito, y sobre todo que la gente pueda transitar libremente por nuestras aceras y por nuestros conteneres. Esa es la idea, con nuestras calles, que tengamos un pueblo limpio, organizado, y la parte de la organización es la educación. Entonces le vamos a pedir a la población que por favor colaboren con este operativo. ¡Suscríbete si! ¡Suscríbete si! ¡Suscríbete! y 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